Hay datos muy alarmantes, a nivel mundial, Argentina es uno de los que más presión fiscal tiene y Tucumán a nivel nacional justamente es la que más presión fiscal tiene. Estamos hablando de que Tucumán a nivel mundial es una de las que más presión fiscal tiene. Es por eso que pedimos la reforma del sistema tributario para que las pymes puedan salir adelante. Es muy importante destacar también que prácticamente a todo el sector le estuvieron cobrando durante la pandemia todos los tributos y eso es alarmante, es alarmante porque la verdad que la crisis que nos toca afrontar ahora es muy alta y bueno, también todo esto afecta directamente al consumidor, que eso no es un dato menor ya que prácticamente el consumidor se ve afectado por la suba de impuestos y también por la inflación. Estamos trabajando para 60 personas y modo bar hasta las 2 de la mañana. Esto quiere decir que estamos trabajando más o menos un 20% de nuestras posibilidades pero como lo dije recién no están cobrando un 100% los impuestos, entonces se nos hace cuesta arriba. Este fin de semana estamos esperanzados de volver a trabajar, no a la normalidad, pero por lo menos un 50%. Como lo decía recién mi compañero Hernán, es increíble que por ejemplo la vimos a la ministra Chala haciendo un evento en un salón importante de la Diagonal para 120 personas en un acto político y nosotros no podemos trabajar, seguimos trabajando para 60 personas. Bueno, todo eso nos llama tremendamente la atención y por eso hoy estamos unidos. Gracias por ver el video.